Buenos días Pedro. ¿Cómo se aprenda el partido del domingo? ¿Pensando más en el playoff o no sé cómo podéis manteneros sentido en este partido? Bueno, pues porque es un partido que hay que preparar cosas, es un partido que tenemos que ir viendo posibilidades que podemos jugar después y porque al final tiene la trascendencia de que te puedes jugar posiciones y bueno, para mí es un partido importante como otros. Quería preguntarte Pedro, buenos días, entiendo que lo más importante ahora mismo, antes de que empiece el playoff la semana que viene, es recuperar a toda la gente, ¿no? ¿Esto es lo que más te preocupa ahora mismo? Sí, sin duda, es lo que más me preocupa, la semana está siendo pues de los que tienen que trabajar para continuar pues hacen un plan y los otros de recuperación. Entonces es que para mí es lo más importante, es importante competir el partido y preparar cosas, pero los demás tienen que sumar. Al final en el partido del otro día, pues Pedro necesita más ritmo todavía, Noah necesita ritmo, Justin necesita mucho más ritmo y bueno, pues va a intentar que llegue también alguno de los otros dos lesionados que llevan más tiempo, como Rafa, como Edu, pero bueno, en eso estamos. Pedro, ¿cómo valoras la actuación de Guillem en estos partidos? Ha asumido mucha responsabilidad, muchos minutos, cuando ha tenido su oportunidad. Bien, muy contento con Guillem. Para los que le vemos todos los días, no te sorprende porque ves que en los entrenamientos ya hace cosas de mucho nivel y es cierto que ahora le ha llegado el momento por las lesiones y está rindiendo a muy buen nivel y como está rindiendo a muy buen nivel, pues ya habéis visto que tampoco distingo mucho y en esos momentos, pues si él está bien, pues va al campo. Yo creo que es algo que lo hemos hecho siempre y creo que es importante que alguien de la casa, pues esté tomando esas responsabilidades. Bueno, buenos días. Dices que es un partido importante, pero es verdad que los precedentes en días como el domingo, en los que el equipo tampoco se juega muchas cosas, no han estado bien. ¿Recuerdas cuando ya estaba clasificado para la segunda parte? No sé si das un toque de atención o insistes en eso porque la falta del equipo, es verdad, no tomas en serio, no quiero decir eso, pero sí competir un poco mejor los días, en los que a lo mejor el premio no era tan gordo como nos esperamos. Bueno, yo voy a intentar transmitir eso, que es un partido importante. También es cierto que cuando desde fuera es todo mucho más fácil desde mi posición, pero cuando ellos están dentro, también en sus cabezas pasa que dentro de cinco días, después de ese partido, vamos a empezar un playoff y que hay que llegar lo mejor posible. Y en ese momento, pues también lo entiendes. Entiendes que si alguien tiene que ponerse una falta en ataque y esa falta en ataque puede ser brusca y te puedes lesionar, pues no es el momento. Y bueno, pues entiendo lo que dices, que igual no es el mejor día para competir, pero sí puede ser un buen día para competir bien y para preparar ciertas cosas. Entonces creo que puede ir por ahí. Pese a las bajas que habéis tenido en los últimos partidos, en el último tramo de la temporada, ¿pienso que estáis en el mejor momento de la temporada en cuanto a sensaciones de cara a la semana que viene, a los playoffs? Bueno, en el mejor momento no, porque nos falta mucha gente. Pero sí es verdad que de sensaciones, pues el equipo está en un buen nivel competitivo. Ahora nos falta que esas tres, cuatro, incluso cinco personas, cuando cojan ese ritmo, a ver si en esta semana lo pueden coger, evidentemente una persona que lleva un mes sin entrar o que ya ha jugado unos minutos un partido, no va a estar nunca al 100%. Pero un 70%, un 80% de esa persona hace que otro jugador no tenga que estar 35 minutos o que llegue con más piernas para los últimos momentos. Entonces, por eso son importantes todos. Pedro, el equipo puede quedar, teniendo las carambolas, quinto, sexto, séptimo, ¿cuál es la mejor posición desde tu punto de vista ahora mismo para empezar ese playoff? ¿O te da igual porque no tienes el factor cancha? Claro, es que no te sé decir, porque es que quedar quinto no te asegura tampoco un equipo al que enfrentarte, ni sexto. Como no lo vamos a saber, no nos preocupa en excesos. Y es verdad que lo que más nos preocupa es que lo que hemos repetido ahora todos estos días, es llegar bien. Entonces, no nos preocupa demasiado. Pedro, la última por mi parte. Recuerdo que el primer año, después de una derrota, dijiste que te habías equivocado con las rotaciones y que no volvería a pasar con los que habían jugado al final. Lo digo por el quinteto que acabó el partido frente a Breogán y si es una ventaja para HLA que no tenga un quinteto de sinido a la hora de acabar un partido y que no te sientes en las rotaciones o los minutos que tiene que jugar cada jugador. Bueno, yo creo que eso forma parte también del aprendizaje mío como entrenador. Al final, tú tienes unas confianzas en determinados momentos del partido que no siempre se cumplen. Y cuando lo dije en ese momento, pues es lo que sientes, que luego lo ves después y te das cuenta que igual no era el momento de ese cambio. Pero bueno, esto forma parte de la decisión que la tenemos que tomar en unos segundos. Y sí que es verdad que un poco ese final del otro día es porque son los que pienso que pueden ganar el partido. Y como lo pienso así, pues los pongo. Y en ese momento, pues la verdad, no miras si hay en el campo si tienen 20 años o si no lo tienen. Yo creo que son los que pueden ganar y son los que salen. Bueno, yo creo que es que ahora es complejo porque es que todos los partidos se van a definir como el del otro día. Es que creo que los partidos van a ser así en el playoff. Pero sí que creo que hay equipos que están muy bien ahora mismo, como Castellón. Me parece que Castellón es un equipo dificilísimo porque tiene muchos argumentos. Granada también. Pero luego, claro, te sales de estos dos y te vas a los dos favoritos, que es Breogán y Coruña, y tienes muchos argumentos. Es que no te sé decir. Porque con todos hemos competido bien, a Granada no le hemos podido ganar. Y a los demás sí que los hemos ganado. Yo qué sé. Yo creo que todos son incómodos, pero también seguro que todos vamos... Ellos tampoco van a estar contentos de que les toquemos nosotros. Yo no tengo más, gracias. ¿Pedro? Sí, la última. Pedro, como casi... Entiéndeme lo que voy a preguntar. Como casi nos da igual quién nos toque en esa primera eliminatoria del playoff, casi mejor que nos toque uno muy cerca, ¿no? Ahora que tenemos la posibilidad de tener público en la grada. Bueno, es una posibilidad. La verdad es que estaría bien, porque si te toca uno que es cerca y la gente se anima, como siempre ha pasado, pues genial, porque vas a jugar en un sitio en el que vas a tener a los tuyos ahí. Pero, pues, a mí me parece un argumento bueno, la verdad. Me parece un argumento bueno. Luego vete tú a saber si no nos toca Coruña y nos tenemos que pegar la paliza a todos. Pero es que igual nos toca Coruña y se presentan ahí algunos. O sea, estoy convencido.